Iniciativas de reformas que fueron aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿la de pensiones es de trabajadores o es la de adultos mayores? La de pensiones es la de trabajadores, presidente, es la vinculada con la reforma del primero de mayo, se acuerda que se publicó en el diario oficial, pero fue la reforma legal, que es la que ya está operando actualmente, es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta es la reforma constitucional, le da un marco de protección constitucional, pero es esa, es la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, o sea, las que se aproban ayer son las del 123 constitucional, por eso está salario, por eso está la de pensiones, está la de jóvenes y la de vivienda, presidente. ¿Puedes explicarla? Sí, claro. De hecho, si me ayudan, ahí tenemos unas laminitas. Adelante. Bueno, como le decía, estas fueron las primeras cuatro. Adelante. Aquí lo tenemos, fueron 38 a favor, cero en contra. Adelante. Y vamos viendo cuáles son. La primera que está aquí, que es la de pensiones justas. El primero de mayo el presidente publicó esta reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Recordar que esta, digamos, la idea de la reforma es revertir el deterioro de las pensiones. Entonces, hubo una reforma en el 97 para todos los trabajadores y en el 2007 para los trabajadores al servicio del Estado. Se cambió de cuentas solidarias, que eran entregadas por el IMSS y por el Issste, a cuentas individuales. Y eso generó un deterioro inminente, pasó de recibirse cerca de entre el 95 y el 100 por ciento de rendimientos a el 30 por ciento. Entonces, la idea era poder revertir esto. Si bien ya había habido una reforma importante en 2020 por parte de usted, presidente, todavía no alcanzábamos el 100 por ciento, habíamos llegado del 30 más o menos como al 60. Entonces, la creación del fondo es este fondo que proviene de varias fuentes de financiamiento y que pretende compensar a los trabajadores para que se puedan retirar con el 100 por ciento de su salario. Eso es tanto para los trabajadores en general como para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, la idea de esta reforma es elevar a nivel constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión por vejez que sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio mensual. Entonces, muy importante, porque si bien ya está operando, ahora se convierte en un derecho constitucional, que ya será muy complejo revertir en caso de que se apruebe. Al respecto, es muy importante porque si una minoría de legisladoras interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de esa ley, pues al elevarse a categoría constitucional, esa acción de inconstitucionalidad que promovió una minoría del Congreso de la Unión quedaría sin efecto. Totalmente. Sí, es una buena decisión. Como bien lo señala la consejera, presidente, recordará que habíamos informado que si bien se aprobó por ambas cámaras y hubo una modificación legal, hubo un grupo de legisladores que interpuso ante la Corte una acción de inconstitucionalidad. Todavía no se resuelve por la Corte, pero podría en su momento y más después de los antecedentes que hemos tenido, declarar como inconstitucional esa ley. Entonces, es muy importante que de aprobarse ya tenga esa jerarquía constitucional y no pueda ser echada abajo. La segunda, presidente, es la de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se establece el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, y el derecho es a recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo hasta por 12 meses. Entonces, eso sería ya un derecho consagrado en nuestra Constitución y va dirigido a todos estos jóvenes excluidos de la posibilidad de seguridad estudiando y trabajando. Es hacer realidad esta posibilidad que hoy se tiene a través de este programa, convirtiéndolo en un derecho constitucional, también fue aprobada por unanimidad, presidente. Adelante. La de salarios. Establece que el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación. Si bien en esta administración, con usted, presidente, obviamente los incrementos fueron muy importantes, teníamos 40 años donde muchas veces incluso se fijaron los salarios mínimos por debajo de la inflación, por eso llegamos a perder casi el 70 por ciento del poder adquisitivo, nos volvimos uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Entonces, es importantísima esta reforma y quedaría ya fijado que nunca se pueda fijar el salario mínimo por debajo de la inflación y esto garantiza que no haya pérdida adquisitiva por parte de los trabajadores. Se aprobó igualmente por unanimidad. Además, se reconoce el derecho de las maestras, y esto es muy importante, recordará que era integral, era salario mínimo, y luego derecho a las maestras y maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras a percibir un salario mensual que no podrá ser inferior al promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son ambas, presidente, tanto el salario mínimo como un salario mínimo vinculado al salario promedio establecido en el IMSS para estas profesiones. Adelante. La de vivienda, donde se reconoce el derecho a los trabajadores a tener créditos baratos y suficientes para acceder a una vivienda adecuada a través de una renta social que no puede rebasar más del 30 por ciento del salario del trabajador. Y después de 10 años el trabajador pueda comprar esa vivienda, si así quiere, la que ha estado rentando, pagando 30 por ciento de su salario, la ha venido rentando durante 10 años, la puede comprar, si así lo desea, y con un costo no sólo reducido, sino que se tome en cuenta todo lo que ya pagó a través de los 10 años por arrendamiento. La reforma establece que el Infonavit va a poder construir de manera directa vivienda social y esto está vinculado también, presidente, con la propuesta de la presidenta electa de poder construir un millón de viviendas. Y finalmente… Ah, esas son las cuatro. Entonces, como le decía, se van a seguir discutiendo en los próximos días, semanas por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, las reformas restantes, presidente, y eventualmente… Bueno, ya dado que están aprobadas en la comisión, pasan al pleno, pero ya sería con la próxima legislatura los que les tocaría discutir en el pleno y finalmente de ser así la decisión del Congreso, pues aprobarse y quedar establecidos todos estos en la Constitución. Muy bien, ¿por qué la unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales? Pues porque hubo consenso, presidente, de que se aprobaran. ¿Pero estuvieron todos los partidos? No hubo quien votara en contra, así es. Ah, pues hay que felicitar esa actitud de todos los partidos. Sí, sí, no hubo votos en contra, presidente, en contra de… Son tiempos de cambio. Así es. Muy bien.